La realidad siempre supera la ficción y en muchas ocasiones se ha podido ver como las historias que se cuentan en la televisión acaban traspasando la pequeña pantalla para reproducirse con más o menos fidelidad en el mundo real. Algo así es lo que les ha pasado a las actrices Jennifer Aniston y Burton Aycox que respectivamente dieron vida a Rachel Green y Monica Geller en la exitosa serie de la década de los 90 que las llevó al estrellato, Friends. En la aclamada comedia de situación las dos tuvieron que fingir que eran amigas de toda la vida para interpretar a sus personajes pero la química que había entre ellas era tan buena que al final dejaron de actuar y con el paso de los años se convirtieron en incondicionales de verdad. Jennifer Aniston y Burton Aycox durante una visita a Londres en 1998 De este modo, las dos intérpretes acumulan más de dos décadas de amistad pura desde que se conocieron en 1994 en el set de rodaje de Friends. Al parecer, durante los descansos de las largas jornadas de grabación, Cox y Aniston aprovechaban para evadirse y se iban a almorzar juntas para hablar de intereses en común. Esta rutina terminó creando un vínculo muy estrecho entre las actrices y su relación logró superar la cancelación de la serie tras diez años de emisión. Fuera del estudio de grabación, las colegas continuaron quedando para comer o cenar y no tardaron en traspasar las fronteras estadounidenses para disfrutar de unas vacaciones en Los Cabos, México, destino al que acudían con frecuencia acompañadas de sus respectivas parejas. En Las Buenas, pero no siempre en Las Malas Poco después de decir adiós a la serie en la que había trabajado durante una década, Aniston también tuvo que despedirse del que todavía muchos creen que es el amor de su vida, Brad Pitt. La pareja de actores pasó por el altar en el año 2000 pero decidieron divorciarse tras un lustro siendo marido y mujer, algo que sumió en una profunda pena a una de las actrices a las que más se la ha visto reír. Por fortuna para ella, pudo arrimarse al hombro de su amiga Cox para llorar hasta deshidratarse, y en más de una ocasión ha confesado que el apoyo de su colega fue crucial para poder salir del pozo de lágrimas en el que se había metido. Jennifer Aniston y Brad Pitt en el estreno de Erin Brockovich, Surteney estaba disponible para ella ante cualquier preocupación, comentó en su día una fuente cercana a la revista británica Gracia. Sin embargo, esta lealtad pudo acabar pasado factura a la que interpretó a Monica en Friends, y son muchas las voces que mantienen que pasar tanto tiempo con Aniston le hizo descuidar su matrimonio con David Arquette, de quien acabó separándose en 2010. Justo fue durante aquella época cuando empezó a hablarse de un posible distanciamiento entre las que parecían ser amigas inseparables. En ese momento, Aniston había empezado a salir con Justin Theroux y al parecer no dedicó tanto tiempo a consolar a su amiga como ella hizo en su día. Los rumores apuntan a que se centró demasiado en su nuevo amorío y dio la espalda a su colega, que no estaba pasando por una buena etapa sentimental después de separarse del hombre con él compartió 10 años de su vida. Kurt Ney Cox y David Arquette en Los Globos de Oro 2010 Lo que más le duele a Kurt Ney es que cuando Jem pasó por una situación similar, ella la apoyó incondicionalmente, señaló una fuente al medio inglés citado anteriormente. Por si esto fuera poco, la actriz de Scream no pudo soportar que la ex de Brad Pitt tuviera una nueva amiga, la presentadora Chelsea Handler, con la que empezó a pasar más tiempo que con sus viejos conocidos. Estos celos combinados con la sensación de abandono de Cox tuvieron como resultado un amargo cóctel de resentimiento que acabó distanciándolas por un tiempo. Amigas de honor por fortuna para los fans de la serie que las unió, la reconciliación no tardó en llegar y enseguida Cox y Aniston volvieron a ser vistas compartiendo un divertido día de playa por la costa de Hawái y hoyendo a cenar juntas a los mejores restaurantes de la ciudad. Sin embargo, la mayor muestra de apaciguamiento entre ellas llegó el día en que la rubia volvió a pasar por el altar para darse el «Sí, quiero», con Teru, ya que su amiga íntima fue una de las damas de honor que desfiló junto a la novia en su camino hacia el altar. Para devolverle el favor, la morena también ha decidido que sea su fiel compañera, que también es madrina de su hija Coco, la que la acompañe cuando sea ella a la que se quéis con el músico Johnny M. C. Daide en el verano de 2018. «Curteney no quería caminar por el pasillo sin Jennifer a su lado, su amistad es muy fuerte», dijo una fuente a The Mirror. «Curteney Cox y Jennifer Aniston paseando por una playa de Hawái pero no son los enlaces las únicas ocasiones especiales que las actrices aprovechan para hacer gala de la amistad incondicional que se profesan, sino que los cumpleaños también se han convertido en los eventos perfectos para cantar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren». El último que pasaron juntas fue el de Jennifer Aniston, que celebró su 49 aniversario con una fiesta íntima a la que sólo acudieron los amigos más cercanos y que tuvo lugar en la casa de Malibu de «Curteney Cox». De este modo, queda claro que aunque entre todos los compañeros de «Friends» se forjara una buena amistad, el vínculo que une a las que dieron vida a Rachel y Monica es el más fuerte que salió de aquel mítico set de grabación. ¡Gracias! 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 Gracias.